KBDA, Canal 60, en San Antonio. Este es su noticiero 60 a las 10. Y ahora, la información más importante con Ángel Covarrubias. Deportes con Raúl Sainz y el estado del tiempo con Terri Elena. Noticiero 60, el noticiero que más y más gente prefiere. Buenas noches, les informa Ángel.